Hola hola mis chicas, guapas, como están? Bienvenidas nuevamente a un nuevo video aquí en mi canal de moda Para todas las que son nuevas y les interesa este tipo de contenido que les andamos compartiendo por aquí Pues les invitamos a que se suscriban si aún no lo han hecho y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan más videos En esta ocasión les traigo ideas de cómo combinar los vestidos que están muy de moda en este nuevo año 2024 Con distinto calzado muy bonito y cómodo que nos harán lucir hermosas en todo tipo de ocasión Así que escogí algunas ideas de la web las cuales me parecieron muy interesantes y al mismo tiempo muy bonitas y juveniles Son outfits combinando diferentes modelos de vestidos en colores que sin duda alguna se ven muy alegres y combinables Que resalta la belleza de una mujer, encontrarán ideas para todas las tallas que es lo mejor Y de igual manera algunos diseños son formales y otros semiformales para que se puedan utilizar en todo tipo de ocasión durante todo este nuevo año Al día de hoy se puede encontrar una gran variedad de vestidos muy bonitos y encantadores Los cuales ayudan a moldear nuestra figura y también nos brindan la comodidad que tanto deseamos Ya que esta es una prenda muy básica que se caracteriza porque son cómodas Y los puedes llevar con tu calzado favorito ya sea con tenis, sandalias o tacones Eso sí ya dependerá de tu gusto y en la ocasión donde los quieras utilizar Si te gustaron por favor podrías regalarme un like y también pueden compartir este video en sus redes sociales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!